Enhorabuena maestro Enhorabuena, es usted un valiente Por saltarle a la plaza con narices Tiene usted mucho arte y mucho mérito todo Gracias Pasamos ahora a otra parte del homenaje, ¿verdad? Sí Ahora pasamos a otra parte y así a pasar el día aquí muy agradable ¿Me puede decir una palabrita para Manuel Díaz? Que se reconcilió con Manuel Benítez Qué bonito, ¿no? Que se hayan reconciliado el padre y el hijo ¿Verdad? Sí, claro, claro Gloria Camila haciendo un videoclip también con Chayo, ¿verdad? Que acabo de enterarme Gloria Camila es una persona extraordinaria Es una campeona y es con todo para adelante, ¿verdad? Extraordinaria Está estudiando Derecho y lo va a sacar perfectamente Y bueno, muy contento, ¿eh? Gracias Vale, muchas gracias, maestro, gracias Bueno, pues esto que habéis visto es Ortega Cano Dando una lección magistral a todos los que no lo quieren, ¿no? Y también hay que quedarse con unas palabras de lo que habéis escuchado Que dice que Gloria Camila está estudiando Derecho Y que, o sea, Gloria Camila, lo que yo voy con este vídeo, Gloria Camila Es todo lo contrario a su hermana Aunque ya sabéis que a Rocío Carrasco no le gusta que Gloria Camila sea su hermana Pero no le queda más remedio que admitir que lo es, ¿no? Le guste más o le guste menos, ¿no? Porque las dos son hijas de la misma madre, Rocío Jurado, ¿no? Da igual, una sea biológica, otra sea adoptada, las dos son hijas, ¿no? Pero a lo que yo voy con este vídeo a daros cuenta la diferencia de Gloria Camila Estudiando, luchando por su futuro Intentando ser abogada, intentando ser ha hecho alguien de provecho en esta vida ¿No? Labrándose un trabajo para el futuro, ¿no? Esforzándose Y Rocío Carrasco es todo lo contrario Rocío Carrasco es una señora Que lo único que hace ¿Qué es lo que hace Rocío Carrasco? Vivir del cuento En televisión española ya la han echado Ahora se va a ir a Canal Sur Y todo un show mediático Como Rocío Carrasco no tiene dos pantalones Para ponerse a fregar escaleras Pues no le queda más remedio que vivir de la madre A ella y a su Fidel, por supuesto Que a Fidel no lo dejo atrás Fidel no lo dejo atrás Os dejo de nuevo con el vídeo Para los que hayáis estado un poquillo despistados al principio del vídeo A lo mejor, tal vez, no quiero que nadie se ofenda Y que lo podáis disfrutar de nuevo Gracias y hasta el próximo vídeo Enhorabuena, maestro Enhorabuena, es usted un valiente Por saltar a la plaza Tiene usted mucha arte Tiene mucho mucho arte y mucho mérito todo Gracias Pasamos ahora a otra parte del homenaje, ¿verdad? Sí Ahora pasamos a otra parte Y así ya pasará el día y está aquí muy agradable ¿Me puede decir una palabrita para Manuel Díaz? Que se reconcilió con Manuel Benítez Qué bonito, ¿no? Que se hayan reconciliado el padre y el hijo ¿Verdad? Sí, claro, claro Gloria Camila haciendo un videoclip también con Chayo, ¿verdad? Que acabo de enterarme Gloria Camila es una persona extraordinaria Es una campeona y es con todo para adelante, ¿verdad? Extraordinaria Está estudiando Derecho y lo va a sacar perfectamente Y bueno, muy contento, ¿eh? Vale, muchas gracias, maestro Gracias